Marte Cuando se halla más cerca de la Tierra, a unos 55 millones de kilómetros, Marte es, después de la Luna, Venus y Júpiter, el objeto más brillante en el cielo nocturno. Puede observarse más fácilmente cuando se forma la línea recta Sol-Tierra-Marte. Entre los millones, los miles de millones de planetas, debería de haber alguno que no sea demasiado cálido y frío, con aire, luz del sol, agua donde pudiéramos vivir como por ejemplo nuestro vecino. El planeta rojo, el inconfundible Marte, durante siglos hemos buscado compañía en Marte, algún signo de vida, en algún lugar ahí abajo podría haber vida extraterrestre, pero estamos preparados para encontrarla. El ser humano está preparado realmente, estamos dispuestos a reescribir los libros de historia, a cambiar los libros de ciencia. Marte es el planeta que más excita nuestra imaginación, piensa en las películas y cómics de ciencia ficción que será lo próximo. ¿Marcianos? Pero todo eso es ficción ¿verdad? ¿Pero y si de verdad hay algo aquí, si lo hay habita un planeta inerte? ¿Los procesos que hacen habitable la Tierra se frenaron aquí hace cientos de millones de años? Marte es un fósil gigante, rojo y muerto, aquí el viento forma peores tornados que los de la Tierra, y donde hay viento, hay aire, que podría sustentar vida extraterrestre. ¿Pero es muy ligero y liviano, para que el ser humano pueda respirarlo? Está lleno de dióxido de carbono. ¿No hay nada que proteja a Marte de los rayos ultravioletas del Sol? ¿Y hace frío tanto como 80 grados bajo cero? ¿Hay agua helada en el suelo, en los polos e incluso en la atmósfera? ¿Es nieve cuesta creer realmente que algo pudiese vivir aquí pero en la Tierra hay criaturas que sobreviven en condiciones de frío o calor extremos incluso en las fosas más profundas del mar, ejemplo la fosa de las Marianas, es como si la vida fuese un virus, se adaptase, se expandiera, tal vez ahora mismo estemos propagando el virus de la vida por el universo. Incluso en las condiciones más extremas la vida suele sobrevivir, pero en un planeta muerto sin actividad geológica para reponer los minerales y nutrientes de su suelo sin calor que pueda derretir el agua helada, y todo este polvo es difícil. El monte Olimpo, un enorme y antiguo volcán tres veces más alto que el Everest. ¿De ancho como España? Desde su descubrimiento en los años 70 del siglo XX, ha sido declarado extinto, parece como si algo estuviese sucediendo en sus laderas. Es como si fluyese la lava, pero los ríos de lava deberían haber cesado hace mucho tiempo borrados por los impactos de los meteoritos, a menos que después de todo el monstruo no haya muerto, podría haber magma derretido bajo su corteza, esto lo cambia todo. La actividad volcánica podría estar derritiendo el agua congelada del suelo, reciclando los minerales, y los nutrientes, creando las condiciones para que exista la vida. Tal vez la actividad volcánica derritió el hielo del terreno, enviando agua a través de este vasto cañón, una actividad que sabemos podría ser hielo derritiéndose que se transforma en agua, y donde hay agua podría haber vida. Si encontramos agua corriente hay posibilidad de que encontremos criaturas vivas. El robot Opportunity de la NASA busca indicios de que estas mesetas fueron antiguos lagos u océanos que podrían haber alojado vida. Cuando las ondas que describen órbitas alrededor de Marte lo sobrevuelan, cadaverte y pequeños microbios y los lanzó el espacio sobre la joven Tierra, donde plantaron las semillas de la misma vida. ¿No es de extraño que veamos a Marte fascinante podría ser nuestro hogar ancestral? Si eso es cierto entonces todos somos de alguna manera parte de Marte. ¿Marte es el planeta del sistema solar más estudiado? ¿Deberían de haber otros secretos ahí fuera? ¿Esperando ser descubiertos otros mundos, otras formas de vida? No puede ser que la vida solo haya aparecido en la Tierra, eso es, prácticamente imposible. Espero les haya gustado el video amigos, si es así, no olviden suscribirse y darle me gusta, un saludo. Gracias por ver el video.